hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal aquí con un raja raja hoy es domingo pero estoy con kilen hola muy buenas colegas de la siel y bueno y tuyos también hay que compartir compartimos gente no estamos en el modo de rebota rebota últimamente me ha aficionado bastante a este modo pero que hoy no podía ser de otro modo jugando con kilen que además es nueva en el cod sí sí bueno sí en todos porque yo estoy muy mal hace un año más de que no juego y no he sido mucho de jugar la verdad no he sido yo a hijo puta mierda me acabo de desconcertar desconcertar bueno sé ni qué he dicho iba a decir desconcentrar pero bueno da igual y si efectivamente ambas jugamos antes bastante al modem guardado se acostumbró pero ella no fue mucho de de shooters y le costó acostumbrarse al final yo nunca he jugado a shooters y demás en toda mi vida hasta que conocía la siel y mi hija juega a la juega que está mucho que está muy guay y no la verdad es que si está guay pero hasta que le pille ese truco pues como que cuesta un poco al menos para mí si no al principio cuesta tienes que estar un poco al oro de todo y que uno raje a uno anecdótico que él acaba de dejar a uno en un modo de juego de rebota rebota lo raro sería que no matara a nadie en este modo a cuchillo joder se me está escapando uno todo el rato cabrón trate quieto hijo puta me ha matado oye 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 yo aquí intentando ser una niña buena sin decir ningún tipo de palabrota y tú en menos de un minuto coges y vas no sé ni cuántas has metido uff yo regalo palabrotas la verdad me cago y vamos quien me diga que hay niños viéndolo y demás pues chico entonces que los niños tampoco vayan a la calle porque madre mía los palabrotas que hay por la calle por la tele no 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 pero por cualquier lado eso no es así porque alguien haga algo mal tú no tienes por qué hacerlo también este es el modo ahora yo aquí me encanta ponerme en plan profesora así la que de siempre daría como profesora uff si la tuviéramos de profesora madre mía que voy fatal voy 55 conmigo no puedes jugar en serio no con ella no acabé de decir de que a mí no a mí el modern warfare 2 se me daba muy mal no perdón se me daba muy bien me desconcentra se me daba bien la verdad y si porque jugaba contra killen me ganaba y no porque yo me dejaba ganarme mucho menos yo que sé es que me pone en otro modo absurdo y tú eres buena realmente tengo mi tía hijo puta ven aquí ven aquí mira puto martín tío en serio o no que le damos mala suerte más venga voy a poner a jugar a hacer una maniobra de estas buenas me voy de no te vayas no te marches no no quiero que nadie crea que te marches además es que me lo haces pasar genial tengo un vídeo por ahí que subir con quien también que es de meses antes de empezar a bajar decir uuua teotra Mira, mira, a ver si me sale Whatata, whatata Whatata, da, da, da No te escapes No Toma No, no, no Whatata, da, no Mira, es verdad, tío Es decir, whatata, ya he descubierto el truco de Dasiel, tío No me jodas, míralo Era mi truco, ¿qué? Era mi truco secreto Ya lo ha dicho delante de todo el mundo Mira, con ese truco Vendiendo, lo he dicho, no lo he dicho ahora Oye, joder, ya me estoy hartando, matame ya o algo Pero es que mira, acaba de pasar aquí Una cosa tan rara Una cosa tan rara Queda un minuto Joder, un minuto, menos dos minutos Si quieres decir algo interesante De esto que yo no sé decir Mientras hablo Un juego, una partida ¡Calla! ¡Ah, ya es tú! ¡Era yo! ¡Era yo, jo! ¡Oh, lo siento! Ahora me... Es que eso me pasó por acosarte Es que... ¿Por acosarme? También es culpa mía Y va ahí detrás de su culito acosándola y... No puede ser, no puede ser, no hay que acosarla No hay que acosarla No hay que acosarla Oh, qué mal Oye, aquí 6-8 Pues no está tan mal para hacer de las primeras partidas Es la primera partida en Raja Raja O qué mal En los dos, o sea ¡Era mierda! Mira, no queda un minuto de la última No Bien, bien, bien Me ha gustado No ha estado mal No ha estado mal Ah, la última muerte fue mía Que caca de vaca No hay que ver cómo falla Y manqué Aún más de nuevo por W Es que no dijiste Es el guata tata No sé, chicos Para rajar hay que decir What a tata Antes No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver